¿Qué es la segunda posguerra? El mundo va a vivir una prosperidad económica inédita. Está bien que la revolución industrial del siglo XIX había provocado un aumento de la calidad de vida de la población, también desigualdades ya suficientemente estudiadas, por ejemplo, por Hobsbawm. Pero la segunda posguerra va a provocar una prosperidad inédita porque ya estamos en una sociedad industrializada de alto nivel de consumo, especialmente en los Estados Unidos. Y nosotros no podemos negar que también vivimos una gran prosperidad en la segunda mitad del siglo XX. La Argentina también de los años 60 fue un ascenso importante de los sectores medios, que ya pedían otros bienes que antes no necesitaban, como por ejemplo educación, recreación, turismo. La ciudad de Buenos Aires ya se instala como una gran proveedora de servicios. Bueno, podríamos hablar mucho del contexto económico, pero es cierto que hay una prosperidad, un eficientismo marcado por el liderazgo de la forma de producción de los Estados Unidos. Que Estados Unidos va a contribuir con la reconstrucción europea, pero también va a imponer su modelo económico y cultural. Entonces, tenemos que van a resurgir las primeras vanguardias que habían sido purgadas de algún modo por los sistemas totalitarios. Por supuesto que van a volver ya algo cambiadas porque hay otro mundo distinto, hay nuevas tecnologías que antes no estaban. Entonces, fíjense que vamos a seleccionar media docena de movimientos de vanguardia, porque no podemos ver todo, pero me interesaría hacer una sencilla esquematización, señalando algunos de estos movimientos. Yo creo que lo más importante para mostrar es el retorno del racionalismo en la segunda posguerra, que va a venir cambiado. Pero le podemos llamar, tal vez injustamente, pero es un nombre que nos ayuda mucho, estilo internacional. Porque el racionalismo ya venía internacionalizándose en la primera mitad del siglo XX, pero con la derrota de los sistemas totalitarios se va a imponer el racionalismo, la Bauhaus. Recordemos que los exiliados de la Bauhaus que van a desembarcar en los Estados Unidos van a dejar su impronta. Podemos mencionarlo así, simplificando, como estilo internacional. Entonces, porque las ciudades se homogenizan en la segunda mitad del siglo XX también, ¿no? Se parecen entre sí, se uniforma la arquitectura. Nuestra ciudad también fue un gran fenómeno, ¿no? Años 60 empiezan a crecer como hongos los edificios de departamento que tanto formaron parte de nuestras vidas, probablemente. El típico edificio de baja calidad constructiva de 8 pisos que está presente o omnipresente en todos los barrios de Buenos Aires. Comenzó todo este cambio en los 60 y 70, ¿no? A partir de una ley de propiedad horizontal que hubo en la década de 50, que permitía también escriturar el departamento en forma individual y no el edificio completo, empieza a proliferar la casa de departamento de estilo racionalista. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? La poderosa influencia de la Bauhaus, ¿no? Recordemos que cuando llega el nacionalsocialismo al poder, la Bauhaus cierra, intenta permanecer un tiempo, pero finalmente su primer director, Walter Gropius, exile y se va a Harvard. Su último director, que pretende darle una continuidad, finalmente desiste y se va a Chicago, ¿no? Mies van der Rohe. Y a partir de ahí, la impronta de la Bauhaus se va a dejar dar primero en Chicago, luego en Nueva York y después en el resto de los Estados Unidos, ¿no? El edificio de piel de vidrio. Acá tenemos el edificio pionero, que es la Torre Sigran de 1954, proyectada en 1954, pero también tenemos un elenco de edificios en Chicago, frente a los lagos. Vamos a encontrar toda una arquitectura de gran refinamiento al principio, de gran calidad, estética, porque la búsqueda es la línea depurada, el plano simple, ¿no es cierto? Hay una nueva corriente estética. Fíjense que yo les quise poner esta imagen, porque acá tenemos los rascacielos que ya arrastran el historicismo de la etapa previa que habíamos hablado, cuando los rascacielos eran neogóticos o neorenacentistas o neorrománicos, ¿no? Van a dar paso a este tipo de rascacielos, que es el nuevo modelo, ¿no? El edificio de planta libre, donde las paredes van a ser simples tabiques, que van a permitir, van a ser flexibles para dividir el ambiente de acuerdo a mis necesidades efímeras, circunstanciales, vinculadas a la mayor productividad que pueda tener. De manera tal que cambia el panorama de las ciudades, que se hacen homogéneas. Hay otros autores, por supuesto, Neutra, vamos a encontrar una gran cantidad de facultades que van a hacerse eco de estas tendencias, y en el caso nuestro, por supuesto, también la ciudad de Buenos Aires va a empezar a tener estos edificios de piel de vidrio, que al principio fueron icónicos y después proliferaron de todas las escalas posibles. Gracias. 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 Gracias.